Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de uno de los temas más polémicos recientemente en el fandom de One Punch Man. Así es, específicamente hablaremos sobre la situación actual de Garou y las modificaciones que está habiendo en el manga respecto al webcomic. Les daré principalmente mi análisis y opinión y también me encantaría que ustedes me dejen lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, ya planteado todo esto, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya mencioné, gran parte del fandom no está de acuerdo en lo que está ocurriendo en el manga actualmente debido a que existen demasiadas diferencias con el webcomic. Es por eso que en primera instancia es necesario aclarar qué es el webcomic y el manga. Básicamente el webcomic es la base o el borrador de la historia original de One Punch Man creada por el mismísimo One. Mientras que el manga podríamos decir que es la historia renovada y mejorada. Es decir, tomando de base el webcomic, la historia se modifica ligeramente aunque siguiendo esa guía bastante clara. Otro hecho importante a mencionar aquí es que a pesar de que el manga es dibujado por Murata, se nos ha confirmado en varias ocasiones que One es el que está detrás de la historia en todo momento. Es decir, tanto el webcomic como las modificaciones que vemos en el manga son autorizadas y creadas por One. Una vez que esto ya quedó claro, ahora sí vamos a entrar en contexto. Y básicamente, como lo mencioné, el problema principal de todo esto es que poco a poco el manga y el webcomic se van separando cada vez más. Y en esta ocasión vamos a tomar de argumento general el de Garou. Y una de las principales diferencias que estamos viendo actualmente entre el manga y el webcomic es la personalidad de Garou. Ya que en este punto en el manga estamos observando que se le ha quitado cierta seriedad a Garou. Con algunas escenas en las que Garou se ve algo cómico. Siendo que en el webcomic prácticamente en todo momento lo vemos con seriedad absoluta. Y algo importante a mencionar aquí es que sí, aunque de manera general el manga de One Punch Man es absurdo o ridículo en algunos aspectos. Como que el protagonista pueda derrotar a todos de un solo golpe. O que por ejemplo King sea virtualmente invencible a pesar de no tener ningún poder. Aún así el resto de personajes normalmente se manejan de una manera mucho más lógica y realista. De hecho algo interesante sobre Garou es que muchos llegan a mencionar que en el webcomic Garou parecía ser mucho más fuerte de lo que se ha visto en el manga. Y creo que eso también va del lado de la personalidad. Como lo mencioné en el webcomic vemos a un Garou siendo la máxima amenaza. El cual cuando llega a la fase final nadie puede siquiera hacerle frente. Obviamente a excepción de Saitama pero de ahí en fuera humilla y aterroriza a todo aquel al que se enfrenta. Además otro aspecto importante que se ha modificado en el manga es la inclusión de muchos villanos y temáticas extra en este arco. Ya que si en este mismo arco hemos tenido la aparición de Blast además de personajes completamente nuevos en el manga como Orochi y el cien pies sabio. Es por eso que al tener amenazas y enemigos tan grandes como estos. Las expectativas sobre lo que podríamos esperar de Garou han aumentado muchísimo. Al grado de que hasta el momento no estamos seguros si realmente Garou ha sido la máxima amenaza que hemos visto. Ya que incluso después de ver lo que Saiko Soroshi es capaz es decir rebanar una parte de la tierra. Pues no podría confirmar totalmente que Garou sea la máxima amenaza. Cosa que como dije no ocurre en el webcomic. En el webcomic sabes que Garou es el más fuerte de todos por mucho. De esta manera vamos a una de las más grandes quejas que ha sufrido el manga. Y esta es la eliminación de la pelea de Garou contra la clase S. Ya que como dije hasta el momento el manga a pesar de que se había tomado ciertas libertades. Seguía manteniendo los puntos críticos del webcomic. Es decir los puntos más importantes en la historia original. El manga los tomaba, los mejoraba y los modificaba. Pero en este caso hablando específicamente de esta pelea. El manga al parecer la ha borrado por completo. Ya que si todavía hay personas que tienen fe en que esta pelea pueda darse. Pero honestamente yo ya lo veo muy complicado. Ya que actualmente en el manga ha dado inicio la batalla de Garou contra Saitama. Por lo que sería bastante anticlimático pausarla para darle paso a esta pelea. Y después continuar la batalla final. A mi parecer esto ya no va a ocurrir. Pero bueno ¿Por qué la batalla de Garou contra los héroes clase S es tan importante? Y es que básicamente este es un momento cúspide de Garou. Como dije en este momento Garou nos muestra su supremacía sobre los héroes. Además de mostrarnos su verdadera oscuridad siendo el más grande villano que tenemos. De hecho en este evento Garou menciona que matará a Tareo si es que los héroes no lo impiden. Humillándolos porque básicamente no pueden hacer nada frente a él. Como dije esta es una demostración de la verdadera maldad absoluta que Garou siempre había pregonado. Y en ese mismo momento cuando ya ningún héroe puede ser capaz de intervenir para salvar al niño es cuando aparece Saitama. De esta manera también la entrada de Saitama sufre una epicidad mucho más grande. Es decir cuando todo está perdido incluso los héroes clase S han sido derrotados Saitama aparece al rescate. Este momento como dije es mucho más espectacular y emblemático a mi parecer de lo que nos mostraron en el manga. Y es por eso que la pérdida de la pelea de Garou contra la clase S es realmente dolorosa para aquellos que somos fans del webcomic. Pero bueno como ya mencioné todas estas modificaciones son aprobadas y revisadas por Wan. Entonces es aquí donde surge la pregunta ¿Por qué Wan habría decidido retirar esta pelea? Y bueno a mi parecer lo que Wan está pensando en este punto es dar paso a la redención de Garou y su futura transformación en héroe. Ya que si probablemente pensó que el evento de Garou contra la clase S es demasiado difícil de manejar para que después Garou sea perdonado. Siendo que él prefiere que Garou se muestre siempre como un buen personaje que tal vez tomó el mal camino. Pero que en un futuro muy seguramente se convertirá en un aliado para los héroes. De esta manera a pesar de que no hayamos tenido el tan esperado Garou contra la clase S. Si tuvimos dos eventos importantes que están relacionados con la clase S. El primero es Garou contra Bank y el segundo es Garou y Metal Bat contra el Cien Pie Sabio. Y justamente en estos dos combates se hace mucho énfasis en la personalidad y redención de Garou. En el primero observamos como Garou despierta de su forma monstruosa para enfrentar su pasado y a su maestro. De esta manera tratando de seguir en sus convicciones. Y posteriormente lo vemos hacer equipo con otro de los héroes clase S más importantes que es una especie de rival para él. De hecho en este mismo momento al final Garou queda como un héroe ya que salva el helicóptero del Cien Pie Sabio. Y como dije gracias a esta situación la redención de Garou está clarísima. Y probablemente Wan pensó que argumentalmente hablando sería mucho más fácil para Saitama justificar salvarle la vida a Garou. Ya que otra cosa importante es que al final de toda esta batalla varios héroes clase S están en contra de Garou deseando su muerte. Mientras que Saitama se opone a todo esto. Y obviamente ahora si tras todas las acciones que Garou ha hecho demostrando que a pesar de mencionar que es el mal absoluto. En el fondo es una buena persona. Incluso Tareo hace poco nos acaba de decir la frase que para él es el más grande héroe de todos. Y si a mi parecer como dije Wan tiene por objetivo que Garou en un futuro se convierta en un héroe. Y posiblemente pensó que la historia del webcomic no era tan lógica respecto a este objetivo final para el personaje. Siendo mucho más sencillo convertirlo en héroe en un futuro con la historia que nos están contando en el manga. A mi parecer esa puede ser la principal razón por la que se ha sufrido esta modificación. Y como todos esperamos en un futuro Saitama podría formar su equipo contra Dios. Y Garou debería estar entre sus filas apoyándolo. Pero bueno antes de terminar otra cosa que hay que recordar es que la batalla de Garou contra Saitama apenas está comenzando. Y creo que ahí si Murata nos va a guardar muchas sorpresas. Ya que el poder de Garou no va a parar de aumentar para que cada vez pueda darle mejor pelea al calvo con Kappa. Obviamente sabemos que el nivel de Saitama está muy por arriba de cualquier otro personaje. Pero aún así las expectativas de la batalla con Garou son altísimas. Y yo creo que nos puede dar una buena batalla. En este punto si se nos ha dado bastantes similitudes con el webcomic haciendo algunas referencias a las escenas del mismo. Por lo que creo que en esta batalla seguiremos viendo más de eso. Aunque obviamente con muchas mejoras por parte del manga. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión al respecto. ¿Les gusta este cambio de Garou hacia un personaje mucho más redimible que en el webcomic? ¿O se quedan con la versión del webcomic donde teníamos un Garou mucho más violento y serio? Honestamente a mi me gustaba en el del webcomic pero tampoco digo que el Garou del manga sea malo. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ernesto Albornoz, a Fash, Rafael Montaño, Carlos R.T. Rocha, Luis Macosta, Alex Gamer, Emanuel Castro, Armos, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.